¿Terminaste tu educación media? Estudia una carrera con futuro. Las carreras técnicas y tecnológicas son cortas y de rápida inserción laboral, ya que gracias a la modalidad dual podrás aprender haciendo en las aulas y en la industria. Un ejemplo de ello es la tecnología en fabricación de calzado, que te permitirá diseñar y producir todo tipo de zapatos. Esto sería algo ideal para nuestro sector. Como usted ve, es un sector que genera mucha mano de obra y una de las fortalezas para que nosotros seamos más competitivos fuera que tuviéramos mano de obra calificada, que tuviéramos técnicos que nos ayuden a ser más eficientes en los procesos de producción. Que vengan, que se incorporen a las empresas, que vengan y vean cómo es un proceso productivo de calzado y que de pronto se pueden quedar trabajando, pero también de pronto pueden ser sus propias empresas, pueden ser sus propios dueños de talleres y esto le va a beneficiar, no solamente a la persona que va a tener el conocimiento, sino que le va a beneficiar al sector y le va a beneficiar al país. Accede a una educación de calidad, conviértete en un actor de la industria y cambiemos juntos la matriz productiva del Ecuador.